Solo en cines Un enorme oso Un niño salvaje Un pelino genial Y el agradable Ritmo de la Selva De Disney, el libro de la selva 2 Dale papá oso Búscalo más, vital no más Lo que has de precisar no más Y olvídate de la preocupación El sol se asoma tras la montaña Ahora Niños, vengan adentro Jamás deben ir a la selva Oye, por aquí Disfruta la continuación Enséñame que aún peleas como oso De uno de los más amados clásicos animados de Disney No la necesitas, estás con el viejo Balú ahora Con nuevas canciones Al movernos no es tan solo porque sí Nuevos amigos Y algunos de los felinos más geniales Igual que en la ciudad Que hayan recorrido la selva Están perdidos en la selva ¡Ogly! Parece que te sorprende verme Ese gatito no hace nada Vuelve ¡Sí, señor! A lo más vital Con la película de Disney El libro de la selva 2 Por si no lo has notado, hijo No soy un salvaje Excepto en las fiestas Solo en cines ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!